Amigas y amigos, el Poder Legislativo de Veracruz es un poder público cuyo trabajo garantiza la legalidad, la paz social, el respeto de los derechos humanos, la estabilidad democrática y la competitividad que impulsa el desarrollo económico del Estado. Sin embargo, lo que hemos visto en los actuales tiempos es su degradación y descomposición institucional, convertido en el botín político que ha caído en manos perversas, inmorales, que abusan del poder, de su millonario presupuesto y se entregan al Ejecutivo estatal, volviéndose comparsa y ajeno a las necesidades de la sociedad veracruzana. Esta es la realidad de la saliente 65 legislatura local, convertida en un escandaloso caso de ignorancia e incapacidades que traspasó las fronteras de Veracruz al ser motivo de reprimendas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por más de 20 errores legislativos que causaron la invalidación de acciones y leyes aprobadas con altos niveles de ignorancia de la técnica jurídica y del derecho para sustentar sus actos. Los diputados de Morena se volvieron sirvientes del poder ejecutivo que los desdeña, que degrada públicamente su trabajo es legislativo. Su tarea es fácil, solo obedecer y callar. Los malos resultados para la sociedad es consecuencia de un descuido general de admitir diputados sacados de una tómbola. Hoy lo que se aprecia es una degradación de los poderes públicos sometidos al ejecutivo del Estado y pone al mismo coordinador y a su grupo legislativo el de los errores escandalosos para hacer lo mismo, para destruir la legalidad en Veracruz. El retroceso político que esto significa empuja a Veracruz a la barbarie del autoritarismo y a la incertidumbre de la legalidad que complicará la vida y futuro de las y los veracruzanos. Es fundamental que la ciudadanía vea y entienda estos hechos porque seguramente afectarán su vida y la de sus familias. Estaremos muy atentos al actuar de los legisladores que siguen con el anhelo de destruir a Veracruz. No se lo permitiremos. Fraterno abrazo.